¡No hay posición! 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 Integrantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional de la Región del Istmo de Tehuantepec se dijeron inconformes con la asignación directa del candidato para las elecciones del 2018 en Salina Cruz, pero además de la imposición de coordinadores en demás municipios de la zona. La inconformidad se dio en medio de una serie de protestas en donde fue necesario que la administración del hotel donde se realizaba la asamblea este fin de semana les requiriera guardar silencio por los huéspedes y en la puerta de este al menos cinco motopatrulleros resguardaban las instalaciones. Acusaron a la dirigencia encabezada por Nancy Ortiz y Salomón Jara de imponer a un candidato proveniente del Partido Revolucionario Institucional por así convenir a sus intereses cuando no tiene militancia. Desafortunadamente no todos los que integran el Consejo Estatal o el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca se han conducido de la mejor manera para fortalecer el trabajo político organizativo de Morena aquí en este estado. Dijeron que Salomón Jara faltando a todo deber de ética política ha tratado de manipular a su conveniencia personal los acuerdos del Consejo Nacional pretendiendo validar propuestas que no reúnen los requisitos autorizados y usurpando atribuciones del Comité Ejecutivo Estatal, del Consejo Estatal e incluso de la Comisión de Honestidad y Justicia. Indicaron que por la gravedad de los actos han interpuesto una denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de este partido. Muy molesta, enojadísima y con justificada razón porque bueno ellos son los que han trabajado, la base ha trabajado por años con López Obrador como dijera los compañeros desde el 2005, preparando las elecciones para el 2006 y no sabemos cuál sea la intención de nuestra dirigencia estatal de imponerlo vaya por todos los medios y eso pues ha ocasionado mucha molestia. Nosotros como referentes pues estamos molestos por las violaciones que han habido por la arbitrariedad. Con información de Alexia Espinosa e imágenes de Pablo Cruz, MVM Televisión.